bienvenida aquí una vez más a la radio en esta manera online ya esperando lo que se viene con tu con tu vuelta a chile tú ya partiste con todo tu autopoyética tour así es que mon quiero partir preguntándote por eso cómo se ha sentido llevar este disco esta nueva música al escenario hola flow estoy muy contenta me he sentido el sentido muchas cosas en el escenario o sea al principio como nerviosa a veces un poco insegura porque estuvo un año sin estar de tour nunca había estado tanto tiempo en mi vida sin cantar entonces sentía como lograré como conectar de nuevo en el escenario y todo eso pero me subí canté y es como andar en bici no como que no se te olvida entonces me sentí viva de nuevo me gusta mucho poder llevar al en vivo este álbum y los discos que son tan distintos entre sí como lo más guitarrero lo más de cantautora lo más cebolla lo más alternativo como mezclar todos estos mundos en un concierto así que me estoy pasando bien estoy feliz y ya quiero llegar a chile para tocar qué hermoso siento que eso es tan tuyo y como fans aquí en fm2 como todos tus estilos sobre el escenario creo que es muy maravilloso como finalmente no encasillarte siempre tan artista como en el show completo que hemos alcanzado a ver un poco ahí desde las redes sociales pero como tú decías esto viene a chile en abril en cuatro ciudades pero también va a estar estuve leyendo en perú en colombia en eeuu quiero saber que quiero sentirme especial acá en chile como que vamos a tener de especial acá tengo un par de sorpresitas muy bien no puedo hacer nada pero habrá eso es muy importante si hay un par de sorpresitas sí siempre 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 les hago como un cariñito eso es muy importante moni vas a estar en cuatro ciudades vas a estar acá en santiago vas a estar en concepción en antofagasta vas a estar en viña del mar que es tan importante para ti sé que también estuviste hablando un poco de lo que pasó de lo que sigue pasando de lo difícil que ha sido este 2024 para viña del mar como si antes de especial también ese show ahí ay es muy especial para mí o sea viña mis yo nací en viña entonces mi ciudad yo creo que de los momentos más importantes de mi vida de mi carrera fue la primera vez que canté en el festival fue así lo tengo como grabado en mi corazón entonces no sé cómo volver a viña y cantar y hay la quinta belgara muy especial aparte después de de lo duro que ha sido para la ciudad los incendios no sé cómo estar ahí de nuevo supongo que hay gente que necesita como ir a un concierto para hacerle como un cariñito al corazón también no de alguna manera de todas maneras va a ser un hermoso reencuentro quiero preguntarte por lo que tú decías que ya llevar esto al escenario si hay alguna canción por ejemplo que hayas disfrutado más en estos primeros shows del disco de autopoyética sobre el escenario que haya sentido como mayor conexión con el público mira estoy disfrutando mucho una que se llama metamorfosis ya como la canción como bailable del álbum y veo que la gente la baila y así como muy es un momento muy divertido muy queer también no amo y la otra que me llega mucho a mí como que la siento es una salsa que se llama los amantes suicidas y me encanta cantarla amo cantar esa canción qué lindo qué lindo momento para que estemos especialmente atentos a eso y quería contarte que antes de partir a la entrevista alcancé a leer y a verte en rolling stone en esa fotografía mon que te pasaste me encantaron hablando obviamente de autopoyética decía por ahí de esta catarsis ¿sientes así un poco este disco esta etapa como una catarsis? sí siento que siempre la música nos ayuda a hacer catarsis ¿no? ya sea como como escucha o como creadora de música de alguna manera uno hace catarsis con la música ahora estoy en un momento muy especial de mi vida la maternidad es algo totalmente nuevo cumplí 40 años y ya me siento como ya tengo 40 ¿no? o sea no sé como me siento más madura me gusta lo que estoy haciendo en la música me divierto tengo muchas más libertades tengo un lindo equipo y también me permito llorar sufrir como ser ¿sabes? también qué bueno qué regal finalmente y eso se agradece cuando uno te observa y ya que mencionaste también lo de la maternidad aquí en una radio que te escuchan tantas mujeres que nos siguen tantas mujeres quiero preguntarte porque comentamos mucho acá no sé si viste lo que dijo Lily Allen como amo a mis hijas pero de alguna manera arruinaron mi carrera fue fuerte pero también quiso entiendo como mostrar esto de que viven tantas mujeres que tienen que ir frenando tratando de equilibrar complementar sus carreras con la maternidad ¿cómo lo tomas tú? te hemos visto incluso ahí en el escenario con tu hijo lo subí a la prueba de sonido sí una foto muy bonita me acompaña siempre está ahí en la prueba de sonido igual no va a todos los shows pero a los que pueden claro o sea ¿entiende lo que dice Lily Allen? no he visto en realidad nada no he visto como la entrevista pero lo que me estás diciendo tú entiendo que alguien pueda sentir eso ahora creo que es importante como no juzgar porque cada quien su vida es un universo la maternidad definitivamente fácil no es ¿no? y pues si quieres trabajar y ser mamá algo tienes que ceder o sea es como jugar ajedrez yo todo el tiempo me siento mala mamá porque salgo ¿no? por ejemplo estos días me llevé a mi hijo a unos shows y se enfermó y entonces después del show tuve que llevarlo al hospital y me sentía mala mamá por ponerlo como en esta situación de de estar viajando enfermito y entonces después lo dejé con el papá y me fui a a los siguientes conciertos y pensé si hubiera mala mamá porque no estoy con mi hijo y no voy a dormir una noche con él y entonces todo el tiempo te estás sintiendo mala mamá y y si decides no hacer nada y ser o sea no 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 hacer nada sino que no hacer nada como en lo laboral con tu carrera y decidir quedarte en casa cuidando a tu bebé también está bien pero también pasan estas cosas que de pronto es como bueno voy a dejar mi carrera ¿no? y es tu decisión o sea supongo que ahí cada quien decide cómo lo hace yo quiero yo lo quiero todo entonces medio que estoy ahí como o sea el año pasado no no estuve de tour claro porque quería dedicarme a cuidar a mi hijo era tu primer año primer año de vida quería como estar más con él en casa y ahora lo que quiero es estar de tour y quien sabe lo que voy a hacer más adelante pero vamos que se puede encuentro muy valioso que se pueda comentar como te decía porque sabemos que aquí nos ven muchas mujeres que de seguro se están planteando lo mismo constantemente también estuve leyendo que hablabas como que a ti te gusta cuando estás armando un disco y en especial este disco estar en un lugar seguro ¿cómo se siente para ti ese lugar seguro? ¿qué es ese lugar seguro para ti? o sea es que no me gustan los estudios de grabación porque son oscuros y como hay mucha gente alrededor y las máquinas y como que o sea yo por ejemplo me encanta grabar en mi casa con mis amigos que por ejemplo el disco autopoyética se fueron a quedar a mi casa mi casita está en un lugar como de campo entonces levantarse ver los pajaritos los arbolitos prepararse el café en la cocina como desayunar juntos ahí rico en pijama y después en pijama ir al estudio que tengo que es un estudio en la casa es como eso está como la familia con los amigos ¿sabes? ese es mi lugar seguro supongo que hermoso que hermoso poder hacerlo de esa manera y que el resultado sea tan maravilloso Mon quiero preguntarte por un concepto quiero preguntarte por el concepto coquette que tú lo has usado en tus redes sociales que está por todas partes que cuando subes fotos la gente te lo comenta pero yo creo que todavía hay gente que no entiende o no sabe mucho por dónde va ¿cómo lo definirías tú? ¿y por qué también sientes que es parte tal vez de tu estilo? yo siento que eres como una reina muy coquette sí es que a ver yo cuando empecé a hacer todos los videos y todo el concepto del álbum autopoyética que fue hace más de un año todavía no se hablaba como de el término como coquette ¿no? pero yo en este álbum quise como adoptar la estética muy de María Antonieta ¿sabes? o sea como y todo como muy sobrecargado rococó como la cintita me imagino un cupcake ¿no? como todo esto y yo dije bueno esa es la estética que quiero usar en esta etapa como de de mi carrera ¿no? porque siempre me gusta poner como estéticas muy marcadas ¿no? y pero hace poco tiempo se empezó a usar de que estaba de moda el esto de coquette que yo tampoco decía ¿qué es que es ser coquette? y me di cuenta que claro pues yo hoy soy muy coquette ¿qué es eso? me encanta me encanta y eres mucha inspiración también desde ahí así es que Mon agradecerte este ratito de conversación invitarte a que vengas al estudio si es que tienes un minutito cuando estés en Chile cuando estés en Abril con tu Autopoyética Tour y te doy ahí los últimos segunditos para que tú hagas la invitación para que te vayan a ver y para que siempre te escuchen acá en FM2 ay sí qué emoción oye este vengan a los conciertos por cierto aprovechando que estaba hablando de lo de coquette y todo eso hay un momento en el concierto donde hacemos como una pasarela entonces le invito a la gente que vaya con sus mejores outfits o sea que se saquen sus mejores looks porque invitamos para que suman es maravilloso me encantó vamos a hacer ese llamado también un abrazo grande Mon y siempre invitada tú sabes aquí a FM2 besitos que tengan lindo día chao gracias a Gracias por ver el video.